Saludos fraternales hermanos y hermanas en la luz primigenia. Yo soy Devoto Leonardo, en mi canal El Teísta Esotérico 1001. Bienvenidos a mi forma personal de espiritualidad religiosa, esotérica y devocional, donde el hombre propone, pero Dios dispone. Yo creo en el ser, de quien procede el logos, de quien procede el fuego invisible que conforma todas las cosas. Y yo creo en los tres, que son inmanentes y trascendentes. Yo creo en la divina providencia del logos, que ordena la dualidad de bien y mal, para llevar a todas las cosas hacia el bien espiritual. Y basado en ello, porque me amo a mi mismo, si puedo mejorar lo externo, lo mejoro, y si no lo puedo mejorar, no lo mejoro, pero tengo paz, pues en todo caso me conformo a la voluntad del logos, quien conduce a todas las cosas hacia el bien espiritual. Por todo esto, trato de tener una actitud estoica ante la vida. Oro a Dios con la fe de que me escucha, independientemente de que me cumpla o de que no me cumpla. Pienso la mejor estrategia posible, con los datos con los que cuento, pero si sobre la marcha debo cambiar de estrategia, lo hago. Y trabajo con paciencia y con insistencia hasta lograr lo que busco, si se dan las circunstancias. Por este triple medio de orar, pensar y actuar, a veces consigo lo que busco, y a veces no lo consigo, pues el hombre propone, pero Dios dispone. Om, alabanza al logos. Amén. Bien, en esta ponencia quería leer un poco el segundo principio del manual de Epicteto. Lo voy a leer completo, así como está en el libro, y después voy a dar una interpretación esotérica. 2. Desear Recuerda pues que El objeto de tus deseos es obtener lo que tú deseas, lo que anhelas. Tú no te lamentarás de nadie, no acusarás a nadie, no harás nada, ni siquiera la cosa más pequeña, sin que corresponda a tu deseo. Entonces nadie te hará mal, y no tendrás enemigos, pues nada que no desees te motivará. Y que el objeto de tus temores es evitar lo que temes. Quien no logra lo que desea es desafortunado, y quien cae en lo que teme es miserable. Si no rechazas, si no rechazas, sino lo que no corresponde a tu verdadero bien, y que depende solo de ti, entonces nunca caerás en lo que no deseas. En cambio, si te empeñas en huir de lo que temes, como la muerte, la enfermedad, la pobreza, serás miserable. Si tal ha sido tu elección, conduce tus miedos y pasa a los de las cosas que no dependen de nosotros a las que sí dependen. Y en cuanto a los deseos, suprímelos enteramente por el momento. Me encanta la frase de final, sin prisa pero sin pausa. Bien, aquí Epicteto básicamente nos dice lo siguiente. Usted tiene que organizar mejor sus deseos. Usted tiene que desear aquello que está a su alcance poder conseguir. Y no tiene que desear aquello que no está a su alcance conseguir. Si usted se organiza mejor, si usted piensa y reflexiona mejor sobre las cosas, va a poder encontrar lo que realmente desea y que sí está a su alcance conseguir. Y si se concentra en eso y lucha para conseguirlo, lo va a poder conseguir. Asimismo, también tiene que organizar mejor sus temores. Por ejemplo, la enfermedad, la vejez y la muerte, según el gran maestro Siddhartha Gautama Buda, en las cuatro nobles verdades, él dice que nadie puede escapar a la enfermedad, a la vejez y a la muerte, que son la triple causa del sufrimiento humano. Entonces, si usted dice, quiero escapar de la enfermedad, a la vejez y a la muerte, no va a poder. Entonces, al no poder escapar ni de la enfermedad, ni de la vejez, ni de la muerte, va a ser infeliz toda su vida. Entonces, su objetivo no tiene que ser evitar eso. Por ejemplo, si usted es pobre, es poco probable que alguna vez llegue a ser rico. Normalmente, el que nace pobre, muere pobre. Son pocos los casos de las personas que alcanzan la riqueza aún después de haber nacido en la pobreza. Quizás pueda mejorar un poco su situación, pero difícilmente llega a la riqueza. Entonces, si usted lo que quiere hacer es evitar la pobreza, o usted lo que quiere hacer es alcanzar la riqueza, y esto no está en usted poderlo evitar o poderlo alcanzar, va a ser infeliz toda su vida. Sería mejor que se conozca más a sí mismo. Por eso, Epicteto sugiere que uno se analice a sí mismo y a su propia vida, lo que puede realmente y lo que no puede, y que organice mejor cuáles son sus objetivos. Porque después de hacer esa organización, de cuáles son los verdaderos objetivos de uno, concentrándose en lo que uno puede lograr, y no en lo que uno no puede lograr, va a llegar a ser mucho más feliz. Es un principio básico y está bien, pero me gustaría adelantarlos un poco más en este camino del estoicismo. A lo máximo que pueda anhelar un alma en el camino espiritual es a tener. Disfruten la alegría, consuelen la tristeza, y una vida entera de esperanza en la luz de Dios. Todo lo que Dios hace es bueno, porque todo sirve para su plan de salvación, sin importar cuántas reencarnaciones pase. Todo es para el aprendizaje de nuestra alma, tanto lo bueno que nos pasa como lo malo que nos pasa. Entonces, no es que vamos a ser felices si nos concentramos en lo que podemos alcanzar y evitamos concentrarnos en lo que no podemos alcanzar. Momentos de subida va a tener y momentos de bajada va a tener. Lo importante es que en la subida, usted disfrute de la subida. Y en la bajada, usted encuentra un consuelo en la bajada. No es que un estoico carece de toda emoción cuando ocurre la bajada. En la bajada va a sufrir la tristeza. Si se le muere un ser querido, va a sufrir por eso. Por supuesto, es inevitable. El duelo lo tiene que hacer. Pero va a encontrar un consuelo. Por ejemplo, en la inmortalidad del alma. Y que el lobos va a llevar a esa alma hacia niveles cada vez más altos a lo largo de su evolución. Entonces, ese es un consuelo. No va a evitar la tristeza, pero va a encontrar un consuelo. El excesivo deseo o la excesiva ambición es una fuente de sufrimiento. En cambio, si usted ambiciona lo que usted puede controlar va a ser mucho más feliz. Bueno, tenía ganas de leer este principio de Epicteto de comentarlo y de enriquecerlo un poco con mi sistema personal de estoicismo esotérico. Bueno, este... Yo creo que con lo dicho hasta aquí es más que suficiente. Vamos cerrando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos. Paz a todos los seres.